Las personas afrodescendientes en España somos un colectivo muy diverso, con distintos orígenes, nacionalidades, con diversas identidades y culturas. Y todas nosotras sufrimos las consecuencias del racismo estructural. Y por eso es tan importante implementar en España el diseño internacional para los afrodescendientes que proclamó la ONU de 2015 a 2024, para combatir el racismo de una manera más efectiva y desde los tres ejes de reconocimiento, justicia y desarrollo. Y quizás el eje de reconocimiento sea el eje de partida, porque solo cuando reconozcamos las contribuciones de las personas de ascendencia africana a la humanidad y cuando enseñemos desde la educación formal la historia de la esclavitud y el colonialismo, solo entonces podremos hacer que el racismo retroceda. Porque la denegación histórica de nuestros derechos humanos parte justamente de ahí, de la esclavitud y el colonialismo. De todo esto hablaremos en el seminario online organizado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.